Ya estarás conforme de haber roto mi vida, sin importarte siquiera el destino de nuestros hijos. Ya estarás conforme de haber roto mi vida, sin importarte siquiera el destino de nuestros hijos. Te daban el adiós que te comprendo, de nada me valió quererte tanto. Ni el nombre de los hijos escuchaste, ni ruego, ni lamento, ni ternura. Ni el nombre de los hijos escuchaste, ni ruego, ni lamento, ni ternura. Al cielo veo gris, las nubes quieren llorar. Y tu indolente te vas, te vas, renegando de tus hijos y tu hogar. Y tu indolente te vas, te vas, renegando de tus hijos y tu hogar. Te daban el adiós que te comprendo, de nada me valió quererte tanto. Ni el nombre de los hijos escuchaste, ni ruego, ni lamento, ni ternura. Ni el nombre de los hijos escuchaste, ni ruego, ni lamento, ni ternura.